Con las ritocas, los pasos de Instagram es o al 24 horas, esta noche a las 9 y media, ubicado en un nuevo local, constado la Rodonda Ritoque, corta temporada en Quintero, el circo del payaso Zapatilla. No pierdas el circo Zapatilla, sigue el éxito en Quintero, el circo del payaso Zapatilla, véanlo ya a las 21.30 horas, esta noche a las 9 y media, constado la Rodonda Ritoque, un nuevo local, constado Rodonda Ritoque, corta temporada en Quintero, el gran circo del payaso Zapatilla, presenta un gran espectáculo con malabaristas, equilibristas, trapezistas, el téngulo fantástico y a reír con los Zapatilla, hermosa carpa, cómodas vitacas, lujosas instalaciones, hoy 29.30 horas, esta noche a las 9 y media, ubicado en un nuevo local, constado la Rodonda Ritoque, Rodonda Ritoque, corta temporada en Quintero, el circo del payaso Zapatilla.